bueno amigos amigos como están quiero avisarles que tienen problemas con la actualización no me deja grabar no me deja grabar ni siquiera el móvil y mucho menos no creo que en youtube gaming me hago los live dos creo que no sé cómo lo va a ser para hacer los directos porque se me está trabando entonces se detiene entonces se detiene ahorita no sé por qué acabo de formate mi cel a todo y tengo 8 gb disponibles entonces no creo que sea por el lado de almacenamiento entonces te quiero que tomen en cuenta a ver si me ayudan con eso porque ya no voy a poder grabar no no sé bueno por esa razón a menos de que game look actualice está otra vez modern combat lo actualizo otra vez porque está una mierda entonces hace rato quise hacer un vídeo entonces como este normal pero no me dejó en dos porque se traba entonces puras problemas que me llegaron con la actualización ya en esta y está la nueva arma que tengo entonces voy a explicarles el motivo de este vídeo que es por otro motivo obviamente entonces mucha gente de mi canal de los que están aquí amigos de los putitos arriba y quieren hacer directos o vídeos en youtube porque me entiendan entonces este y quieren el apoyo pues entonces yo personalmente los apoyo wey los apoyo porque este he visto que quieren hacer vídeos y todo eso entonces quieren un poco de apoyo yo les doy ese apoyo para que estén en youtube les doy todo el apoyo quieren empezar les echo unos banners a unos cuantos amigos si tienen malos comentarios no se dejen llevar por los malos comentarios obviamente sigan adelante yo he tenido números comentarios nadie perfecto entonces para estos echenle ganas está difícil en youtube ahorita ganar dinero por si pensaban hacer vídeos para poder ganar dinero entonces si está un poco difícil las cosas porque no se gana ya viene ahorita en youtube entonces tengan en cuenta también eso yo no gano dinero en youtube actualmente entonces si está algo difícil ya le investigué en internet y todo ese pedo entonces echenle ganas ok a ver es de mis amigos me dicen que la madre que los apoye haciendo una colaboración con ellos que graben un vídeo o algo ya saben que yo si los apoyo en eso entonces de que quieran grabar un vídeo está bien solo pídanmelo yo los ayudo hay veces que me dicen no pues que ayúdenme con lo de que quiero que me des publicidad por así decirlo publicidad o más bien este llegar a tener gente en mi canal por así decirlo también entonces si los ayudo no hay pedo yo no soy ojete también ya saben que doy mi placa entonces echenle ganas si van a empezar algo en youtube póntense con gente que sea de youtube obviamente que le desea suba vídeos porque suben vídeos de youtube entonces si suben vídeos de youtube tienen que buscar a alguien que haga vídeos pues para que les dé publicidad a su canal entonces éste no hay pedo si no soy yo si sea otro hay gente que tiene más suscriptores pero en mi caso y yo no sé cómo le preguntan cómo le hiciste y qué tal qué tanto yo 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 no sé cómo le hice solamente hice un live y otro tras live live tras live entonces se me llegó gente a mi canal entonces es puta madre se acercó y se acercó y vamos perdiendo güey eeeem 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 no me gusta hacer vídeos de modern combat pero ustedes pueden hacer de cualquier tipo de vídeos de gameplay ahorita actualmente todo vídeo es bueno ahorita entonces yo digo que deberían de subir variedad no solo de modern combat yo si si voy a empezar a subir de variedad voy a empezar a subir yo creo gta y todas esas cosas pero eeeem ustedes pueden subir de lo que quieran no solamente de poder combat yo les diré que subieran este variedad para que su canal este sea bueno pues osea tenga visitas y todo eso directamente mucha de la gente hace como puros este tutoriales y toda esa madre entonces si les conviene eso yo le estoy dando un pequeño tip a ustedes no se lo quieren tomar ya sabrán si ustedes si lo toman o no eeeem mucha gente me apoya tengo dislikes ya saben que creo de esa madre tengo dislikes tengo apoyo eeeem ya saben que siempre van a tener ese tipo de comentarios en su canal si es que crean uno eeeem yo creo que eviten los comentarios no les hagan caso entonces ya se me subo ven ah no oja que bueno entonces pequeñas cosas de de modern combat que pusieron que esta madre se traba wey entonces rayos eeeem aguas con eso eh aguas con los comentarios que no les den para abajo echenle ganas eviten esos comentarios no les hagan caso y ustedes sigan adelante ustedes solos yo se que pueden o con sus videos yo evito esos comentarios los malos comentarios que tengo entonces no casi tengo el 2% de malos comentarios a veces tengo mas no siempre se tiene lo mismo entonces malos comentarios siempre va a tener uno osea yo he visto que nunca van a tener nunca va a haber un un canal super perfecto wey osea que no tenga malos comentarios que no tenga dislikes entonces yo personalmente tengo mas mas likes que dislikes entonces eso es por la gente que es por la gente que es chida osea varia gente me apoya el otro dia tuve un video donde gente no me apoyaba que 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 cosas asi pues ya saben yo creo que se le llaman los haters no se como cojones se le llaman a sus weyes entonces eeeem igual yo los apoyo con su canal son sus videos yo puedo hacer colaboraciones con ustedes eeeem no mas diganmelo eeeem los apoyo y pues nada yo creo que sigan adelante eeeem sigan adelante y que no los dejen llevar por los malos comentarios que eso no es bueno entonces y ya saben eeeem y ya saben eeeem mis redes sociales aqui abajo eeeem saben que lo supo un chingo eeeem ya saben si quieren este algunos eeeem videos conmigo solo pídanlo eeeem eeeem igual les repito no se hacen directos los malos comentarios se me ganas y en adelante y pues nada si quieren que les ayudes con un algún banner y todo eso para soportar youtube se me ganas yo se los hago y no cobro pero también incluso tampoco se cobro pero no se sienten de cobrar porque si su interesa es el personal eeeem y pues nada y este yo no se como le dice para subir de suscriptores primero 100 y nos vemos en el siguiente gameplay juzgar arriba si te gusto like suscríbete y nos vemos se le ganas compadres ahhh 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 ahhh